¡Vámonos! 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 ¡Aquí que no vamos! ¿En qué? ¡En esta bicicleta! ¡Emil, tú estás seguro que tú es cerca! ¡Tú no eres cuerpo host! ¡Dale a los pedales! ¡Ya! ¡Saca el brazo así! ¡Oh! ¡Sí! ¡El que no sepa comer con palito, me lo coma! ¡Un ingrediente asiático! ¡Tengo un nuevo trago de la casa! ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!